En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Caballero Carlos Alberto Navarro. Popular tigrillo. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Chema? ¿Qué tal? ¿Hace cuántos minutos que no te veo? Hace algunos minutos, sí. Hace como 15 minutos que no te veo. Estamos todos movidos, nerviosones. Veo ahí en otro canal de televisión que están preparando un ceviche La Padula. Le ponen nombres a los fumadores. Siempre ocurre esto, ¿no? Hay que marquetearse. Un libro biográfico de La Padula. Es más, está saliendo el libro porque hay una preventa. Y dice que a los 400 primero van a poder estar con La Padula. Ya. O sea, ¿te imaginas? Con firma, firma de autógrafo y todo. Yo me imagino que ya vendió, de haber vendido 40 mil por lo menos al estilo Elegalder. Sí. Porque tú sabes este apasionamiento que hay hacia el jugador en ciertos momentos y hoy más que nunca. O sea, nos estamos acercando a ese momento en el que comienzan los nervios hasta en los adultos. Sí. Bueno, evidentemente. Bueno, no te digo nada que La Padula haga un gol el lunes, ¿no? Ya si La Padula hace un gol el lunes ya. El que haga el gol pasa a la historia. Se acabó el mundo. Imagínate que, que no se escuche mal, hasta Cristian Ramos ha pasado la historia porque convirtió el segundo gol del Perú-Australia hace cuatro años. De Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, perdón. Dime una cosa. Justo te quería preguntar eso. Comparando tu estado de ánimo y el estado de ánimo general colectivo del Perú, hace cuatro años y ahora. Nueva Zelanda y ahora. ¿Cómo lo ves? Eh, no, sí, sí hay comparación porque, a ver, se conocía que Nueva Zelanda tiene un nivel de competencia inferior al de Perú, la mayoría de jugadores, o sea, es más, ni siquiera existe una liga profesional propiamente dicha, casi lo mismo es en Australia. Sí, señor, un poquito mejor. O sea, hace dos días hemos entrevistado a, ¿cómo es que se llama, Naranjo? Este, no, no es Freddy, bueno, es un futbolista, Breno Naranjo, futbolista peruano que milita en Australia, en la segunda división. Ajá. Y nos dijo en vivo con PBO hace un par de días, no me he cruzado con ningún australiano que crea que puede ganarle a Perú el día lunes. Efectivamente. ¿Ok? Efectivamente. Nos contó que en el partido entre el puntero y el segundo del campeonato, en un partido, y para 50 mil personas fueron mil personas. Claro. O sea, es otro, hay un deporte que se llama el fútbol australiano. Ese es el popular. Ojo, que se juega en una carcha circular. Redonda, justamente. Con tres arcos. Sí, señor. Una vez por televisión he visto uno de esos partidos. No entendía absolutamente nada. Pero claro, los australianos me miran a mí como un loco que no entiende este deporte, ¿no? Claro, claro que sí. A ese fútbol, a ese deporte, perdón, van 70 mil espectadores. Sí, señor. Sí, señor. Efectivamente. Es una cancha circular. A mi juicio es una violencia, oye, no sé... No sé ni de qué se trata. Una violencia brutal. Es una combinación, yo no sé, desde mi perspectiva, del ego, entre rugby y fútbol nuestro. Ya. Pero con una cantidad de... ¿Sin casco? De licencia. Sin casco, ni nada. Cabeza con cabeza. Sí, señor. El estilo de Pedro... Sin rodilleras, ni nada. Como cuando veías los pica piedras. Claro, exacto. Que se sacan. Que se agarran a masazo. Es tipo rugby. Entonces, pero además, se permiten tales cosas de violencia que yo, francamente, no. Y esto es un deporte brutal. No me dijeron ellos. El deporte brutal es el de ustedes. Por ejemplo, hay un deporte que yo no puedo ver. Yo no puedo ver ningún deporte de contacto entre mujeres, ni box. O sea, no lo resisto. O sea, no puedo ver que una mujer golpee a otra. O sea, no, 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 no se me cocina. Cuando la hija de Mano de Piedra Durán estaba comenzando a boxeo. Sí, claro. Yo lo entrevisté a Mano de Piedra Durán sobre su carrera y todo. Y hablaba, 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 hasta que llegó el tema de su hija. Ya. Me dijo, de ninguna manera voy a permitir. Eso es una barbaridad. Claro, claro. Porque él ha sentido la violencia. ¿Ah? Así fue. Terrible. Pero, en fin, estamos en la pelotita. Entonces, esto, ¿tú personalmente te sientes parecido a hace cuatro años? ¿O te sientes ahora más tranquilo? Lo que pasa es que yo no... Más tranquilo. O sea, mi temperatura no llega a la temperatura de un peruano común. Común y corriente. Promedio. Porque yo sí, como decíamos hace un instante, no fuera el micrófono. Bueno, el partido de lunes no va a ser para analizarlo. Sí, claro. Después de ese tiempo. El hincha peruano va a estar frente al televisor con los ojos abiertos y las manos abiertas esperando. ¡Ya! ¡Ya! Eso es... En eso se va a convertir los 120 minutos, ¿no? Sí, claro. Porque son 90 más 15 descansos y en el entretiempo de repente alguno se refrescará. Sí, claro. Pero es... Yo hoy quiero ganar sea como sea, aunque el rival que tenemos es pan con mantequilla. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hoy día hemos presentado, no sé si tú lo has presentado en la mañana temprano, que no te he podido ver hoy día, en los cuadros estadísticos que nos manda Manuel Rugidoblo, la diferencia entre Australia y Perú es abismal. En materia de apuestas, no es nada de negocio de apostar por Perú, que nos manda poquísimo. Ahí está el cuadro. Y en el tema de la encuesta de opinión no te digo nada. Evidentemente gana Perú por goleada. Y el valor de ambos equipos también es muy favorable a Perú. Lógico. O sea, cuánto cuestan los jugadores. Hay que ver nomás en qué liga juega cada quien y en qué división juega cada quien. Lógico. Yo creo que ahí está todo, ¿no? Exactamente, claro. Ahí está todo. El ranking de la FIFA, Perú puesto 22, Australia puesto 42. ¿Puede haber sorpresa? Sí, pero sería eso una sorpresa. A ver. Sería rarísimo. Dice, Australia paga cinco veces tu apuesta y Perú paga 1.75. O sea, el 75% de lo que apuesta paga Perú y paga cinco veces más Australia. En el caso de Costa Rica y Nueva Zelanda es más o menos lo mismo. Sí. Costa Rica paga 1.67 y Nueva Zelanda paga seis veces. Claro. Es más favorito inclusive Costa Rica contra Nueva Zelanda. Porque Nueva Zelanda es mucho más bajo que Australia. Pero por lo visto, por lo visto en el Perú, Nueva Zelanda. Y en el Australia, Emiratos, lo vi mejor a Nueva Zelanda. Con el partido con Perú. Lo que pasa es que esta Australia está además renovada. Sí. Tiene cerca de siete jugadores nuevos con relación a lo del Mundial. Ok. Y en el Mundial le ganamos pues también a Australia. Dos a cero. Le ganamos dos a cero. Y efectivamente la Nueva Zelanda fue un poquito más agilibrada que la Nueva Zelanda y el eliminatorio. Mucho mejor. Muy bien. Gente de adentro, del entorno de la selección me ha dicho que no, que este equipo, no solamente metía más patadas, sino que fue más duro, mejor estructurado, mejores movimientos de lo que se enfrentó en dos ocasiones Perú. Hay una minoría que está apostando por el empate. Por supuesto el empate se resuelve. ¿Hay suplementario? ¿Suplementario? Treinta y penales. Y penales. Treinta minutos y penales. Treinta y penales. Te comento algo. Que me lo dice un amigo que estaba a punto de irse a Qatar. Ya. Hay un registro, una autorización para ingresar a Qatar. A Qatar. Sí. Que muchos parece que tienen desconocimiento. A ver. Y es... A ver, déjame... Dame unos instantes para acudir a la información que recibimos anoche de parte de un amigo mío que estuvo conmigo en Rusia para dar más detalles. Se trata de Luchito Espejo. Y él me dice que hay un... Acá está. Me dice... Hay un problema tremendo con el español que hablamos los peruanos en otro aspecto. Supuestamente tienes que escribirte en el Departamento de Salud de Qatar. Te escribes en la web y luego te dan una autorización para que ingreses al país. La mayoría que fue a España están ensartados, me dice, porque quieren viajar directamente y no pueden salir porque la web de Qatar colapsó. Ah. Ok. Y no tienen el permiso. Wow. Varios han cambiado el vuelo. Han tenido que cambiar el vuelo porque esto lo tienes que hacer con anticipación. Wow. Y es una página que se llama E-H-T-E-R-A-S. Y este es... Tienes que ingresar ahí y conseguir este permiso mismo. Pásale a la gente peruana para que no se sientan sorprendidos porque... Eso va a ser como una especie de declaración jurada de... Sí. Que te has vacunado. Tienes que informar y todo lo que... Pero esa página dice que colapsó. Hasta hace unos meses eso se llenaba para entrar a España. Antes de ingresar a esta conversación contigo, me escribe otro amigo, Carlos Narváez, y me dice, me dijo, Tigrillo, ¿vas? Le digo, no. Me dijo, yo estoy yendo. Me digo, ten cuidado, le digo, porque... Me dijo, ¿cómo es eso? O sea, hay gente que ni siquiera... No sabe. Que ni siquiera sabe. Ajá. Que se saca este permiso. ¿Eso es para entrar al país o al estadio? No. Es para ingresar al país. Sí, para ingresar al país. Por si acaso. Así que le digo a todos los... Es más, le voy a decir a Lucerito... Es similar a la que hemos llenado, o a la que han llenado los que han viajado para entrar a Europa este año. Yo hice una para entrar a España que te exigían una serie de... Y después tienes que mostrar tu carnet de vacunación peruano. Claro. O sea, más allá que pasa de la información, a la hora que llegas ahí también tienes que presentarlo. Sacar tu carnet. Sacar tu carnet o tu código, este... Bueno, llama esta mancha. QR. El QR. Sin eso no te van a dejar entrar. Le he pasado la foto a Lucerito de la imagen que uno ve a la hora que entra a esta página del gobierno qatarí que significa el proceso para solicitar el permiso de ingreso a Qatar y seguramente lo vamos a ver en breve para los que nos están siguiendo por las redes de pedo. Efectivamente. Bueno, yo coincido plenamente con lo que has indicado sobre el nivel de Australia. Ahí está. Eso es, ¿no? Ese es el... Acá está. La puedes ver acá. Ahí está. Ahí está. Dice ETERAS. 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 Pre-registro. Pre-registro. Sistema de pre-registro para los que lleguen a Qatar. Al inglés está en la izquierda y a la derecha está en árabe. ETERAS, etcétera. START. Esto es para comenzar. Tienes que ir llenando. START para abajo, comenzar. Tienes que hacer clic en START y te van dando todas las demás páginas. Es similar a la que hemos llenado o a la que han llenado los que han viajado para entrar a varios países del Europa Occidental durante este año. Esto es una declaración jurada de que no tienes hobby, para decirlo en pocas palabras. Tienes que probar que no tienes, que no tienes hobby. Y por supuesto te pueden parar en el aeropuerto, pero además de este documento que llega con un código QR también, tienes que llevar tu carnet de vacunación. No hay que olvidarse de que todavía sigue la emergencia de la pandemia en todas partes. Y hay que tomar ciertas medidas preventivas. Qatar es un país pequeño, pero muy exigente en estas cosas. Igual que con las drogas, cuidadito. Ciertamente. Que se te meta por ahí un pito de marimba, porque no lo vas a pasar bien. Ellos como país musulmán son totalmente estrictos a la hora de ese tipo de cosas. Sí, 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 claro que sí. Y el alcoholito es estricto. No, no, tú sabes que me comentaba un colega, Gustavito Peralta, que trabaja con nosotros, que una colega, creo que es de América Televisión, al ingresar a Qatar, la hicieron ingresar a una zona especial donde tuvo una entrevista de cerca de 30, 35 minutos, donde no solamente tuvo que llenar una serie de documentos, sino la instruyeron para que supiera cuál es la forma de comportarse en Qatar, cómo vestirse. Eso, al vestir de la mujer. Y te hacen firmar documentación. Delicadísimo. Delicadísimo. Acá nosotros no tenemos ningún problema con la minifalda, y más bien exigimos la minifalda, pero allá no es posible. Sí, así es. Mostrar el cuerpo de la mujer está totalmente prohibido. Ajá. ¿Por qué? Porque eso, y eso que Qatar, fíjate, no es el país más estricto, ¿ah? No es el país más estricto, pero en fin, estas son las condiciones. Estas son las condiciones que los peruanos tienen que chequear, pues. ¿Repetirá Perú el plato de la mejor barra? Yo ayer lo doy proclasificado. ¿Yo también? ¿Cómo lo puedas entender? Claro que sí. ¿Qué te estoy haciendo, no? Para mí esto no tiene mucho misterio, digamos. Esto terminará como la mejor barra. La experiencia rusa con la barra peruana, ¿la habías vivido alguna vez? ¿Algo similar a eso? Es alucinante. Increíble, ¿no? Es alucinante. Vamos a comentarla con amplitud luego de la pausa que está aquí. Claro que sí. A la cual voy, pero sin olvidarme de recordar. El tigrillo nos va a representar a todos en Qatar. Y va a estar evidentemente feliz allá y nosotros otra vez de él. Mira qué importante. Es esto, es ridículo que yo diga que lo que digo es importante, pero. Ustedes tienen esa virtud maravillosa que yo envidio y que jamás podré igualar. Galvanizan el interés de todo un pueblo en un determinado momento. Hay un puñado de peruanos que en este momento resume la peruanidad muchísimo mejor que cualquier político. Por supuesto, por descontado, ¿no? Eso ya ni... Pero que cualquier historiador. Y son ustedes los narradores deportivos y los comercializadores deportivos. Siempre... El otro día estuve con la hija de Humberto Martínez. El día que entrevisté a Rafael. Ya. Estaba la hija de Martínez Martínez. Claro, ella es la esposa de Mitre y ellos lo trajeron. Exactamente. Entonces yo le dije... Marisol. Marisol. Muy guapa, ha sido Miss Perú. Nada más. Le dije... Me dijo... Usted me hablaba y usted ya muy joven. No, hábame tú. Ha trabajado con mi papá. Sí, le dije. He tenido la suerte de trabajar con el hombre. Le reunió a todo el Perú en su voz el año 1969 en la Omponera. ¿Tú qué edad tenías ahí? Yo tenía... En el 69 tenía 5 años. 5 años. ¿Fue la primera transmisión en satélite? ¿Llegó? Sí, sí. Yo recuerdo estar de rodillas frente al televisor en la casa de mi abuela, que recién la habían construido, una casa enorme, grandota, y la familia detrás mío, porque yo estaba en primera fila de rodillas frente a la pantalla. Era un televisor de 24 pulgadas, blanco y negro. Blanco y negro. Y recuerdo, o sea, así vagamente las emociones, ¿no? Eso es para clasificar. Luego ya viene el Mundial, que ya... Luego ya viene el Mundial. Me agarra un año después. De México 70. Es un año para un niño de 5 a 6, es totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero esa clasificación calvaniza el periodismo deportivo encarnado en ese momento como un perfundo. Ferrando también, por supuesto. Sí, claro. Ferrando también. Claro. Con esa parte que dice Ferrando, disculpen la prensa de invitación, no, no, no. Los ganan, lo digo con lágrimas en los ojos. Es como un gol que no puedes olvidar. O sea, la palabra que se dijo en aquel momento, como Daniel Peredo y Ramón Quiroga, que dice la tocó, la tocó, cuando dice Ramón. Claro. ¿No es cierto? Luego lo de Peredo, que también tiene la suerte de galvanizar a la alzón. O por ejemplo, en el año 81, cuando Perú empata 0 a 0 con Uruguay en el Estadio Nacional y Pocho dice, en hombros, chumpitas, en hombros, chumpitas, porque a Chumpi lo levantan en hombros y Chumpi se quiebra, ¿no es cierto? Con una bandera, creo que tenía, que lo rodeaba. Sin camiseta, ¿no? Sin camiseta. Claro. Chumpitas ha sido fenómeno. Es. Es. Es extraordinario. Yo lo he entrevistado un par de veces, le tengo mucho afecto, no es un buen tipo además. Buenísimo. A mí me tocó, yo he escuchado mil cosas de él de parte de mi viejo. O sea, mi viejo ha sido de las personas que ha podido viajar e intimidar con el futbolista en los años sesentas y hasta parte de los setentas. Claro. Pero era muy, muy amigo de los jugadores, ¿no? O sea, es más, este, el Tigre llegaba, según me decía el Tigre, y se hospedaba en el hotel donde estaba el equipo, en este caso la U o la selección, fundamentalmente la U Alianza cuando iban a jugar afuera, y el Tigre agarraba la suy presidencial del hotel, y le decía a los jugadores, si ganan, arriba. Entonces tenía mucha intimidad con ellos, ¿no es cierto? Y me cuenta, pues, de esos momentos tan espectaculares que son el estar viviendo clasificaciones, triunfos importantes, que en ese tiempo eran muy escasos también, ¿no? Escasos. Nos habíamos quedado hablando antes de la pausa de la impresión que te hizo la barra peruana Ah, no, fue alucinante. En el mundial anterior. Yo, este, desde que subo al avión, un Air France que nos llevaba a París y de ahí a Moscú, el avión tendría un 85% de pasajeros que iban a ver el mundial, ¿no? Y ojo, que yo he viajado 8 días antes de que juegue Perú, o sea, con bastante tiempo de anticipación. Y los peruanos ya comenzaban a guiar. Pero lo que me sorprendió fue cuando uno llega a Sarans, tú llegas al aeropuerto y en el aeropuerto te esperaba un bus. Y el bus te llevaba a un estacionamiento de buses cercano al estadio, pero cercano al estadio, te digo, pues, a 3 kilómetros, 4 kilómetros. Cambiabas de bus y ese bus te llevaba al estadio. A la cercanía del estadio también, ¿no? Y como llegáramos con algunas horas, voy primero al FanFest para hacer un poco de notas, entrevistas. Y me traslado al estadio y al estadio, para llegar al estadio tenías que pasar por un puente. Cuando yo llego al puente y veo la cantidad de peruanos que había en el ingreso de ese puente, que llegan de diferentes sectores, me sorprendí porque no veía ningún danés. Era un danés por 20 peruanos y esto es. Entonces tú veías y decías, Perú, camisetas, polos con escudo, banderas, caras pintadas, cornetas, la llamita famosa inflable. Todo eso era una locura. Y ahí sí es como que te detienes y dices, momento, ¿dónde estoy? Y es alucinante. Y en el camino de ese cruzar del puente, toda la gente con el Perú y gente que se encuentra, que son de diferentes, peruanos que están en diferentes países, amigos, que se encuentran en un puente que no han craneado, no han pensado. Alucinante. Es más, ya para, antes del último partido, en Sochi, y dos días antes del partido, yo voy al FanFest y al costado del FanFest había un restaurante espectacular, que era una terraza así completita, que por un lado daba al FanFest y por el otro balcón daba al Mar Negro, donde se estacionaban los yates. Correcto. Entonces el querido hizo una toma espectacular con los yates aquí al costado detrás mío y después cambio de perfil y estaba el FanFest. y estábamos en día libre, así que estábamos almorzando, disfrutando, esperando que venga el partido porque lo tenía en pantalla gigante de acá a la izquierda. Y en eso voy al baño, regreso y se levanta un muchacho que estaba, bueno, un tipo de mi edad, ¿no, muchacho? Y me dice, este, ¿te puedes tomar una foto, este, con mi hijo, por favor? Él estaba con lentes, con lentes negros. Claro, le digo, ¿cómo no? Entonces se levanta el muchacho, hola, le digo, me abrazo con él, toma la foto. Y me dice, ¿y puede ser un video? Claro que sí. Entonces, ya lo voy a poner en cámara, me dice. Y le puedes mandar un saludo a los maricones del Colegio San Miguel, me dice. Y yo soy del Colegio San Miguel. Entonces, se saca la gafa y era mi compañero de colegio, pero de salón. Extraordinario. La gran pregunta es, ¿cómo diablos hemos concibido acá? Claro que sí. ¿Hace cuánto tiempo que no veías a ese compañero? Él es uno de los pocos, bueno, varios seguramente se fueron al extranjero, pero él es uno de los pocos con los que no me volví a encontrar. Es extraordinario. Se llama, se llama Vera Gustavo Vera. Ahora, él es ejecutivo, funcionario de una empresa transnacional importantísima. Ha estado en Centroamérica, en Estados Unidos, y hoy está de jefe en Tailandia, si es que no me equivoco. Saludo para él. Y te lo has venido a encontrar ahí. ¿Ah? Y te lo has venido a encontrar en Sochi. Y me lo fui a encontrar ahí en Sochi. Espectacular. Espectacular. Bueno, el fútbol es un fenómeno mundial. Ya, por supuesto, lo sabemos todos, por lo que voy a repetir, es un lugar común. Pero no creo que nadie pudiese prever la forma como se ha desarrollado este mundo del fútbol. No. Eso sí. Y la famosa globalización de la que hablan los economistas está precedida del fenómeno del fútbol. ¿Por qué todo el mundo, en las más diversas culturas, juega fútbol, señores? Porque hay una magia ahí que evidentemente es lo que conmueve a toda la humanidad, ¿no? Debe ser porque la pelota es la metáfora del globo terranio, ¿no? La tierra. Yo creo que al fútbol... La tierra es redonda. Al fútbol le han... Hoy se le ha dado el verdadero valor. El verdadero valor. Lo que significa, desde el punto de vista comercial, y ha llegado a ese punto de vista comercial porque han logrado identificar que es una situación que toca los sentimientos del hombre, lo junta con un deporte y eso es indestructible y multiplicador. Hay una cosa humana básica, que a veces está dormida, que el fútbol moviliza. Hay varios conceptos ahí. Hay el concepto de tribu, que es muy importante, que se reivindica con el fútbol, y es un factor de unidad nacional, yo creo que el único gran factor de unidad nacional que tenemos ahora nosotros es el fútbol. Bueno, estimado doctor, pues a ver si seguimos conversando. No sé si mañana voy a tener el honor de conversar con el señor. Yo puedo venir todos los días, Chena. Ya veremos, ya veremos. Y durante el partido y después del partido, pues no. Y ya sabes, cuando vayas a Catar, no hayas chelas escondidas ni nada. No, no, la llevamos puestas. Menos pito de nada. Señoras y señores, Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, estuvo con nosotros. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Tiempo real, tiempo Ripley.